Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo está? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado vinotinto, Cristian Macún, defensor que actualmente hace bien el anortosis equipo de la primera edición de Chipre y que se encuentra incluso en las primeras posiciones en dicha liga. Cristian, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Hola Mario, un gusto aquí compartir contigo este momento. Un abrazo grande. Claro que sí, Cristian, cuéntanos un poquito de tu llegada al fútbol de Chipre, que ha sido algo relativamente reciente, ya has tenido la oportunidad de jugar algunos partidos de liga, jugaste titular en Copa y entiendo que incluso en el último partido que se suspendió ibas de titular. Sí, así es. Bueno, muy contento, muy ilusionado por esta oportunidad que tengo de volver a Europa. La verdad es que me conseguí con un club bastante ordenado, con un proyecto bastante interesante que me sedujo. Y bueno, la verdad es que me he sentido bastante cómodo acá, ya poco a poco agarrando ritmo futbolístico, físico, para poder encarar los partidos de la mejor manera. Me han dado ahí paulatinamente un poco de minutos para cuidar mi estado físico y hoy en día, pues bueno, lastimosamente ayer no se pudo jugar donde iba a tener mi primer partido como titular en liga. Pero bueno, ahí estamos entrenando y esperando ese momento. Cristian, ¿te están usando como central? Sí, sí, netamente como central por izquierda. Perfecto. Otra de las cosas que estuve revisando, porque uno imagina, oye, Chipre debe ser difícil de pronto la adaptación, el cultura, la cultura, el idioma, pero estuve viendo la plantilla del equipo y hay varios jugadores españoles, incluso el portero es colombiano, el técnico es español. ¿Qué tanto te ayuda para, digamos, aclimatarte con mayor facilidad? Sí, claro, eso fue uno de los puntos a favor que vi con esta propuesta. A pesar de que es un club chipriota, pues está manejado por españoles, el director deportivo tuvo muchos años en el Real Madrid, en el Zaragoza. Son personas que saben bastante de fútbol y me hablaron del proyecto, el entrenador, pues bueno, dirigió en España, así que tiene una muy buena idea de juego. Tenemos jugadores de mucha calidad y se me ha hecho muy sencillo. La verdad es que me han tratado muy bien, me han hecho adaptarme muy bien. Aparte, bueno, vengo con la experiencia de haber cambiado en varias ocasiones de club y eso hace que mi adaptación a los diversos situaciones sea más rápida. Entonces creo que me he visto de cierta manera, pues bien. Qué bueno, qué bueno. Recuerdo que tu fichaje se hizo oficial en los primeros días de enero, pero antes de eso, ¿desde hace cuánto tiempo se manejaba esa posibilidad de Chipre? No, bueno, ya teníamos algunas conversaciones ahí sobre la mesa. Bueno, gracias a Dios, ofertas no me faltaron. Tuve opciones bastante interesantes, tuve la posibilidad de ir a un club muy grande de Argentina, de ir a un club muy grande de la MLS, a varios clubes de la MLS, pero quería conseguir este reto de venir a Europa, a una liga donde se me abrieran las puertas, las posibilidades de jugar, las posibilidades de clasificarme por ahí a un torneo europeo, y se fue manejando poco a poco. Imagínate, cuando empezamos a hablar, el equipo estaba quinto, y yo lo veía medio bueno, vamos a ver qué va pasando con el correr de los días. Llegó a estar segundo hasta hace poco, si no me equivoco. Sí, sí, lo que pasa es que la liga aquí es complicada, es, digamos, todo el tiempo te estás jugando algo, de la mitad para abajo se están jugando el descenso, para pelearse el descenso, y a la mitad para arriba se están peleando el campeonato, entonces todas las fechas tienes algo que jugarte. Puedes estar de primero como puedes pasar para abajo, entonces eso es bastante bueno, la intensidad con que se vienen los partidos. Y bueno, nada, se fue estudiando la posibilidad, y ya cada día me querían más, me querían más, y al ver que el equipo pues sí estaba jugando, me vi algunos partidos, que sí estaban ganando, estaban jugando bien, pues bueno, terminé de decidirme por eso, y todo se dio rápido en los últimos días de diciembre. El fútbol de Chipre en los últimos años se ha caracterizado porque ha tenido varios jugadores venezolanos, Romo, Miku, en su momento el Turbo González, que fue quizás el que inauguró esa legión chipriota, ¿en algún momento te contactaste con alguno de ellos para tener referencias del club, del país, o digamos que averiguaste por otro lado? Sí, por supuesto. Bueno, sinceramente el primero que le pregunté fue un compañero que tuve en Boston, que se llama Captum, uno que estuvo en el Barcelona mucho tiempo, y él está en otro club de esta ciudad, bueno, donde jugó Rey y donde jugó Rosales, y le pregunté y me habló, sí, a Eklarnaca, hablaron muy bien de la liga, me dijeron, mira, o sea, es muy competitiva, los primeros siete equipos juegan al mismo nivel, es muy intenso, después tienes algunos equipos que, bueno, por ahí les cuesta un poco más, pero es una buena liga para mostrarse, es un muy buen país, me habló muy bien, después, bueno, hablé con Rosales, tuve la oportunidad y me comentó mucho sobre la liga, me habló muy bien y me dijo que, que bueno, me contó un poco que este club, pues es, por así decirlo, entre los tres más grandes, junto a el Apoel y el Omonia, tienen una muy linda historia y tienen una muy buena hinchada, y después, bueno, pude hablar con Héctor, de hecho estoy tratando de, bueno, cuadrar ahí un tiempo para tomarme un café con él, aquí en persona, y hablar un poco más, que es importante tener, tener ese tipo de comunicación acá, y otro compañero también que está en este equipo donde estuvo Rosales, pues le pregunté y me hablaron muy bien de la liga, así que por ahí me quedé un poco tranquilo. Qué bueno, mejores referencias imposibles. Sabes que estaba revisando en la preparación de la entrevista algunos datos tuyos en Transfer Market y me encontré con una curiosidad y te quiero preguntar qué tan cierto es eso. Sale que en tu agencia estás trabajando con Wasserman, que es una de las mejores empresas o agencias de futbolistas. Sí, sí, así es. Hace ya varios meses decidí trabajar con ellos. La verdad es que, bueno, muy contento. Es una empresa muy, muy importante a nivel mundial donde manejan muchos contactos y bueno, creo que hicieron un muy buen trabajo conmigo desde que me agarraron para poder mostrarme, para poder que la gente sepa un poco más de mí. Y bueno, nada, creo que tomamos esta decisión en conjunto, viendo los pros, los contras, dónde podemos llegar con esto, qué pasa si las cosas salen mal y creo que, bueno, se llevó esta decisión con la ayuda de ellos. Claro, para que la gente tenga un poquito de idea, manejan jugadores como Federico Valverde, Nathan Akel, del Manchester City, John Stones, es una de las mejores agencias del mundo y bueno, y Christian también forma parte de ello y me imagino que ese fue un punto importante para tu regreso al fútbol europeo. Me comentabas en su momento que quizás el tema de actuación no te cuesta tanto por el hecho de que constantemente cambias de equipo. en la MLS estuviste en tres, en el Inter Miami, en el Charlotte, recientemente en el New England, pero ya hablando de no tanto de variaciones de clubes, sino variaciones de posiciones, ¿cómo has visto tú el tema de que en diversos momentos de tu carrera has rotado entre central, entre stopper, incluso en línea de cinco, jugando como carrilero como lateral, jugando de volante? ¿Crees que eso te ha ayudado o crees que en cierto momento no te ha permitido asentarte? Depende de la situación y el momento. Te doy un ejemplo. Por lo menos en Miami cuando empecé a jugar empecé a hacerlo como lateral izquierdo y a mí no me interesaba. A mí lo que me interesaba era jugar, empezar a agarrar ritmo y de ahí las cosas se fueron dando. Cada cosa se puso en su lugar y volví a mi posición natural y de hecho llegué a jugar en línea de tres donde me sentí muy cómodo central por izquierda donde pude terminar de jugar toda esa temporada completa y la verdad es que me sentí bastante cómodo. Con la selección pues bueno la primera fue mi debut en la bombonera donde Peckerman me dio la confianza y de repente en el segundo tiempo me puso lateral izquierdo cuando estábamos jugando con línea de cinco al principio y bueno la verdad es que me ayudó a agarrar un poco más de confianza porque cuando vuelvo a mi posición natural como central me siento muchísimo más cómodo. Recordando también que en la Juventus yo variaba como de volante tanto volante como central. Para mí mi posición natural y donde me siento más cómodo es como defensor central pero en otras ocasiones por ejemplo en New England el entrenador me puso un día en el medio las cosas salieron bien entonces me tenía variando y sí creo que influyó bastante para sentarme en una posición pero también a mí no me interesaba en ese momento lo que quería era más que todo jugar prefería que me pusieran de medio a que quedarme en el banco o de lateral izquierdo que quedarme en el banco entonces a veces me ha influido de buena manera como a veces me ha jugado en contra también. Cuando jugaste por primera vez como lateral izquierdo fue en la MLS Sí fue la primera vez que me pusieron ahí me puso Phil Neville y jugué como cuatro partidos ya después de eso jugamos una línea de tres a un partido y salió de maravilla empezamos a ganar así y así nos quedamos el resto de la temporada ¿En qué equipo de la MLS hablando de esos tres Inter Miami Charlock New England ¿Crees que se vio la mejor versión de Christian McCune? Para mí en el Inter Miami cuando esta temporada del 2021 fue una temporada donde pude explotar donde pude volver a ser quien había sido antes que el jugador de la Juventus con más confianza también influye mucho la parte del entrenador que me dio esa confianza y las cosas terminaron de maravilla lamentablemente por situaciones de la MLS pues tocó cambiar de club y ya ahí bueno se empezó a complicar un poco la cosa ¿No fue una decisión tuya el hecho de salir del Inter? No, no para nada recuerda que hay algo que la gente tiene que saber es que la MLS cuando tú llegas tú no firmas contrato por así decirlo con el club tú firmas un contrato con la liga si es algo tipo el básquet y estas cosas digamos yo terminé esa temporada con Miami y el entrenador pues habló conmigo estaba muy contento me dijo bueno la temporada que viene vamos a tener bastantes complicaciones porque tenían una multa no vamos a poder traer muchos jugadores tú vas a ser fundamental vas a ser de los cuatro capitanes del equipo estoy muy contento y yo me fui a mis vacaciones tranquilo y cuando regresé el primer día me llamaron y me dijeron no mira te va a llamar el entrenador de charlo porque te cambiamos para allá ahora vas a estar allá y tal y yo me quedé como no entendía nada y bueno me tuve que adaptar a eso y así le pasa a muchos jugadores y es algo que no está en tus manos no puedes hacer nada muy muy buena aclaración para la gente que a veces no conoce esos detalles la MLS que es una liga muy particular con el tema de que no existen ascensos descensos son ligas paralelas y esa particularidad de que firmas contrato con la liga y no con el club que es algo que que poco se ve en otros lados estaba viendo aquí los números y la verdad es que ese año 2021 sin duda fue tu mejor temporada a nivel de minutos incluso par de goles y cobrando penales en un equipo que tenía Gonzalo Higuaín Férico Higuaín ¿cómo se dio ese tema de estar por encima de ellos a la hora de cobrar un penalti? Sí, bueno creo que todo empezó por la buena relación gracias a Dios soy una persona muy sana muy tranquila que me supe llevar muy bien con ellos teníamos jugadores en esa plantilla de mucha calidad hoy mira mis dos compañeros centrales uno es el central titular de Boca y otro es el central titular de River teníamos gente de mucha jerarquía ahí y ellos me arroparon me agarraron mucho cariño bueno me apreciaba mucho como jugador y se iban dando las cosas en los entrenamientos nunca fallaba nunca fallaba y así se fue dando todo me acuerdo que en ese partido pues eso fue muy bonito porque me hacen el penal al minuto 84 por ahí 83 más o menos y nada yo lo agarré voy yo porque era el que mejor los pateaba y todos mis compañeros sabían pero el entrenador no sabía porque siempre me decía tú que hacen los centrales aquí para el niño penal le vayanse para allá adentro y tal entonces cuando agarré el penal se volvió loco me gritaba y todos mis compañeros me fueron a quitar la pelota y después yo le dije que me dieran la confianza me dejaron tranquilo patié y el entrenador estaba loco no pude entrar al vestuario después del de ese porque metí el gol y se acabó el partido no pude entrar al vestuario hasta que se calmó y después bueno habló me pidió disculpas y ahí en adelante pues me pusieron en la lista siempre con Gonzalo todos me bancaron ahí me ayudaron dijeron que yo siempre practicaba y que lo hacía muy bien así que que nada se me dio la confianza y ahí y ahí en adelante estaba siempre en la lista y ahí lo hablamos con Gonzalo quién lo quería patear y así hacíamos siempre buenísimo y ese gol creo que fue un partido que iba 0 a 0 y con eso ganaron el partido si no me equivoco sí 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 fue un partido bastante complicado que de hecho bueno me parece que Toronto metió un gol que al final la anularon que había entrado ahí un poco y no lo pitaron y gracias a Dios después se dio esa jugada al penal y lo ganamos esa vez podríamos decir que Toronto es tu víctima favorita porque después le anotaste otro gol que no sé si incluso se podría considerar como una asistencia de Higuain porque él es el que cobra el tiro de esquina no estoy seguro si hubo un desvío antes y ahí tú te encuentras con el balón y rematas de muy buena forma sí sí ese partido también bueno sí se puede contar como asistencia porque no la toca a nadie y recuerdo que que bueno pues tuve la oportunidad de marcar otro que el arquero la sacó en el segundo tiempo era un golazo y el arquero la sacó también imagínate hubiese hecho doblete ahí qué lindo sería es difícil para un defensor hacer doblete y retomando el tema de los penaltis yo recuerdo incluso algunos amistosos con la sub-20 con Estados Unidos que también los cobraba ese en la MLS no recuerdo bien si en la Juventus también pero por lo general tu efectividad desconozco en los entrenamientos pero en los partidos recuerdo que era alta sí sí bueno gracias a Dios no me ha no me ha tocado todavía fallar un penal también bueno con Charlo patié patié en un partido con Miami en un torneo que hicimos la metí y también en el partido del Chelsea que nos fuimos a una tanda de penales y me tocó también y bueno lo pude lo pude marcar también así que bueno sí se puede decir que hasta ahora bien después vamos a hablar con más profundidad de la vino tinto pero para hilarlo con este tema de los penales yo recuerdo que tú entraste en los últimos minutos del partido contra Uruguay y yo pensé que ibas a ser uno de los cinco pateadores no los fuiste pero me imagino que estabas por ahí cerquita sí bueno de hecho me metieron para eso también el profe en ese momento capaz y bueno en ese momento lo entiendo también este entró frío no me no me quiso poner ahí en los cinco pero de hecho sí había entrado para eso al final bueno gracias a Dios no tuve que patear gracias a Dios las cosas se dieron como como se dieron Wilker hizo lo que tenía que hacer como siempre y se ganó y hablando de la Juventus que también es un paso que creo que hay que recordar en su momento porque fue tu primera salida al fútbol extranjero directo a Italia a la cantera uno de los equipos más importantes del mundo jugando en el torneo primavera que sabemos tiene un nivel muy alto por ahí de pronto con un precedente Andrés Ponce pesado que había sido el máximo goleador en su momento con la Sampdoria como se dio eso su adaptación como valoras ese año crees que te sirvió para tu crecimiento futbolístico si por supuesto creo que primero que todo no es nada fácil dar el salto del fútbol a un club como la Juventus creo que son pocos lo que pueden decir eso es algo bastante complicado de hacer y claro que me sirvió bastante aprendí demasiado como futbolista como persona el hecho de ir apenas con 18 años fue bastante bonito para mí vi cosas las que no estaba acostumbrado me codié con jugadores de primer nivel entrenamientos de primer nivel y creo que eso elevó mucho mi potencial mi manera de ver el fútbol y la verdad es que fue un momento muy hermoso de mi carrera yo recuerdo que en ese momento no estoy seguro si todavía se sigue haciendo esa misma forma la Juventus tenía un equipo B que jugaba creo que en la Serie C tú tuviste si no me equivoco algunas convocatorias con ese equipo pero no estoy seguro si alcanzaste a debutar ¿cómo fue eso? también tuviste la oportunidad de entrenar con el primer equipo sí ese equipo es bastante interesante ese equipo salió justamente ese año que yo llegué el equipo de Serie C antes no se tenía antes era de primavera al primer equipo o si no te mandaban a préstamo y recuerdo que era el único equipo digamos filial por así llamarlo que jugaba en la Serie C sí, correcto por eso te digo ahí o jugabas en el primavera o en el primer equipo o te mandaban de préstamo no había otra y ese año salió ese equipo lo que pasa es que lo hicieron para todos esos jugadores italianos que por ahí quedan en el aire en el limbo pues crearon ese equipo porque tenían muchos jugadores a préstamo de hecho para jugar tenías que tener ocho o nueve jugadores italianos si no me equivoco dentro de cancha para poder jugar entonces ahí ya lo que se hacía era bueno si te necesitaban te convocaban pero su idea principal no era ponerte a jugar era que darle continuidad a ellos porque al final tú venías de jugar con tu equipo que era el primavera y con respecto al primer equipo pues sí tuve la oportunidad me acuerdo que antes de empezar la temporada tuvimos un torneo donde me fue bastante bien y llegando a ese torneo me llamaron y me dijeron que me tenía que ir con el primer equipo estuve entrenando más o menos un mes con ellos donde bueno aprendí muchísimo no lo podía creer pero bueno tenía que tenía que disimular un poco el fanatismo y todo y darme cuenta que bueno ¿qué jugadores tenía esa Juventus en ese año que estuviste ahí en el primer equipo? en ese momento tenía Barzagli Bonucci Chiellini Cristiano Ronaldo Douglas Costa Pjanic Matuidi Buffon no Buffon estaba en el París en ese momento ¿ah ya se había ido? sí ya se había ido estaba Chesnick de arquero estaba Pinzolio de arquero estaba Douglas Costa Mansuki Benatia fue un muy buen equipo que bueno se ganaron ganaron el escudeto ahí y los eliminó me parece que el Ajax fue el Ajax en Champions fue esa temporada que el Ajax le fue muy bien me parece que llegó a las semifinales yo creo que sí sí porque creo que eliminó en octavos al Real Madrid y en cuartos a la Juventus y en semifinal lo saca el Tottenham en los últimos minutos que luego el Tottenham pierde la final y y hablando de países como tal no tanto de ligas Italia Estados Unidos Chipre que digamos está comenzando ¿cuál ha sido el que tú crees que se te ha hecho más fácil adaptarte y el que te ha costado de pronto un poquito más? me parece que me parece que Miami Miami fue mi adaptación más fácil en el sentido de que porque tenía familia porque tenía mi mismo idioma muchos venezolanos me parece que que sí en el sentido de país ya después en los futbolísticos fue bastante complicado por el tema del entrenador que teníamos en ese momento pero creo que sí en Italia me costó muchísimo muchísimo porque venía como te digo 18 años recién cumplido yo venía de un estilo de vida digamos por así decirlo de jugador de primera división en Venezuela donde tenía mi casa mi carro estaba tranquilo ahí digamos tenías que resetearte que tú eras un niño vivía en una casa club donde no sé tenía que irme en el autobús todos los días tenía que ir al colegio para estudiar idioma muchas cosas que lejos de mi familia nunca pude ver a mi mamá digamos mi mamá fue a visitar el último mes que estuve en Italia viviendo de resto estuve siempre solo entonces creo que fue bastante complicado esa adaptación y después de ese año en la Juventus ¿no te chocó un poquito el hecho de regresar a Venezuela tan rápido o era algo que ya tenías planeado cómo lo manejaste sí bueno obviamente era difícil pero entendía que era un paso que tenía que dar porque cuando firmé mi contrato con Miami obviamente el equipo todavía no había salido yo fui el tercer fichaje del club el club ni siquiera tenía técnico ¿sabes? ficharon a dos argentinos y después fui yo el tercer fichaje y no tenía que buscar un lugar donde estar esos seis meses yo no me quería quedar me podía quedar entrenando y ya pero no era la idea en ese momento se dio la oportunidad de por ahí hablar con un club de Inglaterra y un club de la MLS también pero todos obviamente no querían un préstamo también querían algo un porcentaje de mi ficha o algo me imagino en ese momento no era lo que el Inter Miami quería así que me prestaron a Venezuela que fue la mejor opción y a Zamora le cayó de maravilla porque básicamente me estaban vendiendo y me estaban teniendo seis meses gratis por así decirlo y obviamente fue bastante complicado volver cambiar venir de la Juventus de digamos de ese club tan top tan élite volver al fútbol fue bastante difícil pero bueno se hizo de la mejor manera con la mejor disposición y hasta pude ganar un título más así que que bien claro que sí y creo que en esa etapa en la segunda en Zamora es donde notaste tu primer gol en primera edición me equivoco sí sí nunca tuve la oportunidad de marcar y bueno se dio ahí un penal por cierto un penal y bueno gracias a Dios se pudo conseguir eso que era algo que también yo tenía como que no he metido un gol en el fútbol y lo lograste hacer contra estudiantes de Caracas equipo extinto y que en ese día le ganaron 5-1 6-1 fue un partido bastante abultado y por ahí tu penalti ayudó a ser el marcador incluso más grande ¿cómo se dio tu llegada a Zamora? porque hay que recordar que tú eres del estado Carabó en Aguanagua si no me equivoco ¿cómo llegaste a Varinas? bueno en ese momento por mi agente que era Sebastián Cano tenía muy buena relación y él es muy visionario y bueno tuvimos la oportunidad de hablar con varios clubes en ese momento teníamos para decidir y bueno Zamora venía de una temporada muy muy buena donde habían ganado con Stéfano que bueno la rompieron toda y ya teníamos tenía muchos compañeros ahí que venían de Secasport que era donde yo jugaba así que bueno nada todo se dio paulatinamente y me recibieron de una muy buena manera con disposición con ganas de ponerme a jugar y todo se terminó dando recordando que antes yo estuve en Táchira pero de hecho entrené me quedé pero nunca terminé de firmar contrato y ahí fue donde se dio lo de Zamora ¿Ese Táchira lo dirigía Daniel Faría si no me equivoco? No, no, no en ese momento estaba Maldonado Estaba Carlos Fabio Maldonado perfecto perfecto y ahí llegaste Zamora comenzaste ese proceso de formación con una generación dorada podríamos decir de Zamora que esos 10 años por hablar de un ciclo más exacto ha formado muchísimos jugadores que incluso los vemos en selección Soteldo Yorra Nosorio John Murillo en tu caso también ¿Cuál crees que fue la clave para que en ese en esa época Zamora pudiese formar tanto talento venezolano? No, bueno creo que el talento ya de por sí lo tiene el futbolista como tal me parece que en su momento yo no estaba pero sí pienso que Chita hizo un muy buen trabajo puliendo a los jugadores trabajándolos y creo que eso fue sumamente importante para su crecimiento después que les daba mucho se les daba la oportunidad de jugar cosa que en otros clubes era muy difícil normalmente la regla te tiraban si eras mediocampo te tiraban ahí de lateral izquierdo juega ahí eres la regla pues en Zamora me parece que le dan mucho protagonismo a los juveniles y creo que eso nos llenó de mucha confianza si tú te pones a ver todos y cada uno como se fueron dando que se yo Pedro Murillo Soteldo Osorio Ronald Lucena estaba yo me parece que bueno los últimos de así de esas camadas fuertes que salieron fuimos Dani Pérez y yo seguramente seguramente y no sé si también en esa época estaba Eduardo Sosa que si mi memoria no me falla creo que ha sido uno de los únicos jugadores que has compartido en el extranjero porque recuerdo que llegaron a jugar juntos en el filial del Inter de Miami Sí, sí Sosa es un crack de verdad que jugadores pocos como él en el fútbol venezolano y también forma parte de esa camada Gallardo también que bueno o sea tuvieron menos protagonismo por así decirlo porque en ese momento imagínate el juvenil era Soteldo no había manera y lo sacabas y tenías el recambio Lucena y tenías a Pinto que también jugaba bastante en ese momento y les costaba un poco pero la calidad siempre la tuvieron por algo salieron al extranjero por algo hoy en día están en buenos clubes y sí con Sosa puede compartir ahí en el filial compartimos mucho nos agarró la pandemia juntos y hoy en día mantenemos una muy bonita relación Ya hablando de la Vinotinto tu proceso con ella comenzó de forma bastante prematura digamos que has sido esos futbolistas afortunados que has tenido la oportunidad de comenzar esos procesos de temprano jugando en las categorías inferiores y ya digamos las más vistosas o las que más uno recuerda en la sub-17 en la sub-20 en donde en ambas que participaste digamos en el sudamericano se quedaron a las puertas del mundial más allá que obviamente después tú jugaste el mundial con la generación de 2017 pero que no habías formado el sudamericano ya metiéndonos con las otras dos generaciones o los otros dos torneos que digamos si eran de tu categoría ¿qué crees que le faltó a Venezuela? porque en ambos eran selecciones muy competitivas que tú pones a revisarte la nómina y era un auténtico equipazo en ambas se logró pasar a la segunda ronda pero por uno o dos punticos no se pudieron en el mundial fueron prácticamente similares esas dos esas dos competiciones para Venezuela Sí, bueno tuve la bendición desde pequeño desde estar ahí me parece que todo empezó en la sub-15 cuando todo era ensayo y error donde no creemos mucho en nosotros y bueno la verdad que el sudamericano pues no nos fue tan bien como hubiésemos querido después en la sub-17 agarramos un muy buen proceso con José Hernández la verdad es que ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido como formador me parece excelente nos ayudó muchísimo nos enseñó muchísimo y me parece que nos faltó un poco más de creer como que a veces ganábamos los partidos y no lo podemos creer empezamos ganándole a Argentina y nosotros como que fue fue como que un golpe y lograr pasar me parece que clasificamos de primero si no me equivoco al hexagonal final nos costó bastante o de segundo me parece no me acuerdo muy bien nos costó bastante nos costó bastante mantener el ritmo la consistencia en esos partidos que es lo que muchas veces nos falta a los jugadores venezolanos esa consistencia que los demás si tuvieron y nos quedamos a las puertas y después con la sub-20 pues la verdad es que me parece que teníamos todo para clasificar ese fue incluso más increíble me atrevo a decir porque después de ganarle ese partido contra Brasil 2 a 0 la verdad es que uno pensaba que ya prácticamente el trabajo estaba hecho recuerdo que se jugaba contra Colombia que Colombia ya se la había ganado en la primera fecha con un muy bonito gol de Samuel Sosa y en los últimos dos o tres partidos se vio una Venezuela distinta y que podrías profundizar con respecto a eso mira sí como tú perfectamente lo dices era algo que parecía que ya estaba destinado ese empate empatamos contra Uruguay el primer partido que nos empatan al final me acuerdo nos empatan al final del partido que si no nos hacen ese gol hubiésemos ido al mundial después viene la victoria ante Brasil y me parece que de ahí en adelante yo como capitán como por así decirlo referente vi una actitud que no me gustaba del grupo a veces era que teníamos esa sensación de que ya estábamos ahí ya estamos listos y nos relajamos un poco no me estaba gustando esa actitud que estábamos tomando y bueno creo que nos pasó factura me parece que en esos momentos vino no sé si fue escalón o alguien a darle una charla argentina que estaba muy mal clasificaron a penita y y sabes ellos tenían cambiaron el switch para mejor y nosotros como que nos relajamos un poco y bueno ahí se ven los resultados no nos fue bien contra Colombia no nos fue bien contra Argentina y no nos fue bien contra Ecuador y regalamos esa oportunidad maravillosa de ir a otro mundial que me da me da una bronca que nunca se me va a pasar de nunca haber poder no poder clasificar con esas dos categorías al mundial más allá de que haya ido con la sub-20 de la 97 pues esa era mi camada me sentía muy responsable aparte en ese tiempo jugaba en la Juventus creo que era por así decirlo tenía que dar un poco más de mí para poder ayudar a esa selección y no se pudo dar y en ambos anotaste gol recuerdo en el sub-17 un partido difícil contra Perú que no estoy seguro si fue incluso el gol que le terminó dar la clasificación a Venezuela al hexagonal y en ese partido que comentabas contra Uruguay si no estoy mal ya en la segunda ronda también estuviste presente y en ambas lamentablemente quizás en la sub-17 dos puntos y en la sub-20 creo que uno o dos puntos justamente si ese partido contra Uruguay se ganaba se lograba clasificar y por eso creo que la de la sub-20 es un poco más dolorosa sí, claro duele más porque lo teníamos ahí ¿sabes? era cuestión de empatar un partido teníamos tres tres oportunidades por así decirlo para poder para poder clasificar y nos pasaron por encima en esos tres partidos nunca me había sentido así en todo el torneo nos pasaron por encima en los otros partidos dominábamos creábamos chances y me parece que en eso nos dominaron totalmente éramos otra Venezuela y en la sub-17 si mal no recuerdo fue un partido contra Colombia que tuvimos tantas oportunidades de gol que me acuerdo teníamos un delantero que se llamaba Godoy se fue casi se iba sin arqueros de la mitad y lo persiguieron claro Godoy lo persiguieron y le quitaron la pelota cosa que tú decías insólita Cáceres pateó una vez y el arquero se le quedó entre las piernas la pelota cosa que que bueno es fútbol es fútbol y se dan así y no se nos pudo dar pero bueno también tuve la dicha de compartir con esos grupos maravillosos de poder marcar goles en la sub-15 en la sub-17 en la sub-20 ya bueno me falta en nombre de Dios la mayor para terminar de cerrar eso me parece que Yangel es el único que lo ha logrado creo que sí y cómo te sientes a nivel de jerarquía en la selección por ejemplo un penalti con Rondón con Yangel con Soteldo No bueno hay que ser inteligente hay que respetar saber que cada quien tiene su momento ya en nombre de Dios llegará mi momento de estar ahí por ahora sé que están en buenas manos los penaltis con Salo con el Enano con Yangel que para mí patea muy bien creo que creo que lo tenemos cubierto por así decirlo ya el tiempo va a ir poniendo todo en su lugar para ver qué pasa y ya repasando lo del mundial sub-20 que si bien no era tu generación tuviste la oportunidad de jugarlo recuerdo que junto a Sosa y Hurtado y tú por supuesto eran los tres jugadores digamos pertenecientes a otras categorías 99-2000 que formaron parte de ese ciclo mundialista porque no estuvieron en el sudamericano te agarró de sorpresa ser llamado y también después de ser llamado te quedaste con ganas de jugar más minutos sí claro no se me olvida más cuando me llamaron este me acuerdo que venía el sudamericano sub-17 donde bueno la gente por más que sea que no clasificamos pues quedaron a veces contentos con nuestra nuestra participación en el club pues me estaban tratando muy bien me acuerdo que estaba en mi casa y me entran dos tres llamadas y no contesté y en una regreso la llamada y era Marco Matías me acuerdo en ese momento entonces te habla el profesor Marco Matías te voy a pasar al profe que quiere hablar contigo yo me quedé así como qué es esto qué está pasando y pues bueno nada hablé con él me comentó que me quería llevar que pensaba cómo me sentía para ver qué tal me iban los módulos y tal y bueno se dio la oportunidad de ir después me lo fui ganando poco a poco y me llevaron al mundial este yo pensé que iba a tener un poco más de minutos porque en la preparación de esos partidos los partidos amistosos me estaba yendo muy bien me estaba yendo muy bien jugando de medio ahí y en ese momento no había llegado Yangel y todo entonces se me había dado más oportunidad de jugar y pensé que iba a tener más minutos al final bueno los torneos son así el fútbol es así se fue dando por otro lado y no se pudo pero pero fue una experiencia muy bonita que me ayudó a crecer mucho como fútbol futbolista que de hecho gracias a esas cosas fuimos a Italia y pude jugar con la Juventus ahí pude jugar contra la Sampdoria contra la selección italiana y por ahí también me estaban viendo y al final mira como las vueltas que da la vida pues terminé yendo a Italia Claro que sí ahí todo va sumando a nivel de las experiencias futbolísticas que has tenido a lo largo de tu carrera que obviamente todavía es muy joven que todavía le faltan muchas cosas por hacer ese subcampeonato con la selección sub-20 podríamos decir que ha sido el pico al nivel de felicidad de logros Sí, a nivel de felicidad me parece me parece que sí de crecimiento porque era algo que fue algo que movilizó a todo un país ¿sabes? y nosotros matamos por la vinotinto es el sueño de todos desde niños de representar a nuestro país de la mejor manera posible y saber que estaban tan orgullosos de nosotros creo que fue algo maravilloso que nunca se va a borrar qué lindo hubiese sido poder haber traído el campeonato pero creo que fue muy hermoso por lo que se creó y lo que se generó en el país en ese momento No, claro que sí de hecho y algo que lo hacía incluso más épico es que yo recuerdo mucho porque en ese momento estaba en Venezuela que los vecinos de mi edificio se trataban de acostar a las 7 de la noche para despertarse a las 3 de la mañana que más o menos a esa hora por el cambio diario era el partido para madrugar y ver el partido porque eso no se lo podían perder los gritos con el gol de Samu Sosa contra Uruguay creo que van a quedar siempre reflejados como uno de los momentos históricos de la selección Venezuela comparándolo incluso con el gol de Amorevieta con el gol de Grendi pero eso en su momento en la Copa América porque sabíamos que después de ese gol yo me imagino que ustedes también tienen esa percepción que después de darle empatado lo iban a ganar en penales como fuese pero sentíamos eso ustedes también lo percibían de esa forma Sí, claro ya olvídate cuando esa pelota entró no había manera ya nosotros sabíamos que estábamos en la final porque porque confiábamos mucho en nosotros y las cosas se dieron cuando se dan así es porque porque son para ti Claro que sí Claro que sí Cristian ¿Qué objetivos te quedan pendientes? ¿Qué digamos en tu lista de deseos por así decirlos a nivel futbolística? Bueno ya nos contamos que de pronto unirte a Yangel Herrera en el grupo digamos reservado de jugadores que han hecho goles en todas las categorías pero aparte de eso ¿Qué otra cosita te gustaría cumplir a lo largo de tu carrera? Mira Mario yo tengo un sueño que no me deja dormir que es la Vinotinto vivo y sueño para eso todos los días y no solo yo me parece que hoy en día todos mis compañeros y eso ha sido una de las claves de los resultados que estamos teniendo es que pensamos en la Vinotinto yo estoy en mi club y estoy trabajando pensando en eso estoy cuidándome pensando en las convocatorias estoy pensando siempre en la selección y obviamente bueno uno de mis primeros objetivos es llegar a la Copa América poder jugarla poder estar ahí poder representarnos de la mejor manera y el sueño magistral es ir al mundial de hecho es en lo que uno siempre piensa y es en lo que lo visualizamos y hoy en día lo veo como como que va a suceder no como que ojalá pudiera pasar es como que va a suceder vamos a estar ahí y voy a estar ahí entonces todos los días trabajo y pienso en eso y todos los pasos que estoy dando en mi carrera los hago para poder llegar a ese momento de la mejor manera por eso escogí esta 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 oferta de venir a Chipre por eso por eso estoy acá para conseguir minutos en una liga europea sabiendo que es un club que puede llegar a jugar una competencia internacional europea como puede ser la Champions League Europa League Conference League nos podemos meter por ahí en algo de eso crecer como como futbolista crecer como persona y después bueno pasar quizás a un club más poderoso de Europa establecerme acá y bueno ya después se irán dando las cosas Cristian hay un tema digamos que yo creo que al futbolista moderno a algunos les afecta y incluso no solo a los futbolistas sino a diversas profesiones y es el tema de las redes sociales de las críticas que pueden haber mediante ellas porque sabemos que suelen ser en algunas ocasiones feroces incluso uno también lo sufren en algunas ocasiones y yo siento a veces que el ser humano no está diseñado digamos en principio para recibir insultos para recibir tantas críticas a veces desmedidas sin ningún tipo de argumento ¿tú cómo tratas de manejar eso? ¿qué tanto te ha afectado? ¿te afecta el momento de recibir críticas? por lo menos cuando se dio tu movimiento a Chipre yo vi algunos comentarios negativos o de pronto cuando tienes un mal juego ¿cómo haces tú para tratar de que te afecte lo menos posible? es complicado porque al final todos somos seres humanos todos no estamos dispuestos por así decirlo a que nos traten mal de alguna manera todos lo hemos vivido de cierta manera al que le hacen bullying en el colegio al que le pasa algo todos lo hemos vivido de alguna manera y me parece que bueno es una sensación que al ser humano no le gusta vivir pero bueno por algo somos futbolistas de alto rendimiento por algo nos pagan de esta manera para saber soportar todas estas cosas que son bastante difíciles desde mi perspectiva en los momentos en que leí comentarios me hicieron muy mal así que yo traté de apartarme de todo eso de no leer comentarios la gente va a hablar al final y yo los entiendo porque al final la gente habla desde su perspectiva desde lo que ellos saben es como que yo me pongo a hablar de un tema que pienso que sé pero en realidad es mucho más profundo de lo que yo estoy pensando ¿sabes? entonces como que simplemente lo trato de esa manera yo sé que me criticaron mucho me imagino que me criticaron mucho por venir acá pero son personas que no se han sentado a ver un partido de la Poel son personas que no saben no han visto un partido de mi equipo son personas que no saben quiénes están en mi equipo son personas que no saben las cosas que suceden cuando uno juega cuando no juega solo ven este jugador no jugó pero no saben el por qué porque al final uno tiene una vida al final uno es un ser humano y pasan muchas cosas que no se les pueden no se pueden imaginar que están sucediendo para que se den esos resultados entonces trato de verlo de esa manera y simplemente no escuchar no ver de hecho no soy mucho de ver mis redes sociales trato de estar un poco alejado de eso me gusta estar viendo cosas que me den risa estar tranquilo y disfrutar del deporte y de mi familia que bueno que hayas encontrado una forma de como alejarte un poquito de eso porque a veces ese ambiente tan tóxico porque creo que es la palabra que mejor puede representarlo en ocasiones a ese tipo de comentarios lo puedas alejar y sacar lo mejor de ti que es lo más importante que puedas rendir que puedas estar en la selección que puedas estar muy bien con tu club y ya para ir finalizando me gustaría que nos contases un poquito de cómo ha sido tu relación o lo que has percibido con el Bocho Batista que ha sido el nuevo director técnico de la selección nacional de Venezuela que en principio ha sacado resultados muy positivos creo que el partido contra Chile el empate contra Brasil quizás han sido de sus momentos más épicos en esta corta estadía que ha tenido por ahora en las eliminatorias ¿cuál crees que ha sido la clave para que el avinotinto esté en estos momentos en puestos de clasificación al mundial? No, bueno me parece que es un poco de todo con el Bocha creo que ha sabido manejar muy bien el grupo ha sabido manejar todas las situaciones mantenernos contentos mantenernos tranquilos hoy en día tú vas a la selección y es un ambiente increíble maravilloso de alegría de unión en donde nos mantenemos comunicados todo el tiempo si no estás hablando con el doctor estás hablando con cualquiera somos una familia y creo que eso para mí de los grandes equipos esa es la clave creo que se ha ganado el respeto y la confianza de cada uno de los jugadores y bueno creo que los resultados mal que bien nos han respaldado en ese sentido creo que vamos por un muy buen camino hay que seguir trabajando de esa manera seguir creciendo juntos y al final bueno lo malo y lo negativo se va a ir saliendo solo solo se va a ir saliendo porque es la naturaleza de la vida y de de las situaciones ya solamente queda seguir este proceso seguir creyendo seguir confiando y ser muy positivos ser muy positivos como país y apoyar a la selección que es lo más importante dejar tantas críticas dejar tantas tantas cosas negativas y centrarnos en lo bueno en lo bonito que van a venir situaciones complicadas partidos que no se van a ganar partidos que nos va a costar pues claro porque es el deporte es parte del fútbol pero hay que seguir creciendo y creyendo en su proceso y en el trabajo que está haciendo el profe sabes que te iba a comentar algo al principio de la entrevista y se me había olvidado menos mal lo estoy retomando ahorita antes de cerrar y es el hecho de que tú eres un defensor particular en el sentido de que yo no te recuerdo ser un defensor de pronto tan agresivo que recibe expulsiones de hecho no sé qué tantos presentes tenga de tarjeta roja no eres un un defensor faltero por así decirlo sí bueno esperemos que aquí no me caiga la pava y me expulsan pero no no he recibido una expulsión nunca he recibido una expulsión en el fútbol profesional gracias a Dios de hecho me sacan pocas tarjetas amarillas y creo que también puede ser por el hecho de que mucho mucha mucho tiempo de mi carrera estuve jugando de medio y por ahí de ocho entonces como que eso me hace un poco más un defensa que le gusta la salida de balón más un poco más inteligente más tiempista y bueno cuando me ha tocado pegar pues bueno gracias a Dios me he salvado he sido inteligente para hacerlo y creo que eso me ha ayudado bastante porque gracias a Dios siempre he podido estar nunca he tenido temas de expulsiones ni nada de esto Cristian y cuéntanos un poquito de tu origen digamos camerunés entiendo que tu papá es de allá o tienes un abuelo por parte de allá e incluso se comentaba que tenías una relación con el futbolista camerunés volante Gene Macoon que jugó en el Lyon si no me equivoco si bueno mi papá mi papá es de origen camerunés él tuvo bueno esta es parte de mi vida personal él tuvo la posibilidad él era futbolista profesional y vino a jugar a Venezuela al Carabobo en su momento o Valencia me parece que se llamaba no me acuerdo y bueno ahí fue donde conoció a mi mamá y donde gestaron su relación y tuvieron todo este tiempo donde nací yo después al tiempo él se fue a los años tuvo que irse a jugar a Bélgica y ahí fue donde donde se estableció en Bélgica para como que se quedó a vivir por eso es que yo tengo el pasaporte belga por parte de él que lo pude obtener y bueno con respecto a Yama Kun después él me contaba la historia cuando pude hablar con él son por así decirlo primos entonces el primo es como por ahí bueno el primo de mi papá es como tío mío por así decirlo más o menos entonces sí está esa esa ese anclaje familiar pues como con el jugador buenísimo Cristian de verdad que ha sido un placer conversar contigo en esta prácticamente hora pudimos abarcar prácticamente todos los temas previstos de una carrera en donde has podido pasar por diversos equipos diversos países y en donde todavía hay unas metas que estoy seguro pronto vas a lograr espero de verdad porque me va a sentir muy mal que en los próximos partidos no te expulsen porque de verdad me van a matar porque van a decir que soy la sal pero bueno para adelante y que llegue a un ciclo exitoso ahora en el fútbol de Chipre no bueno muchísimas gracias por tu tiempo admiro de verdad tu trabajo como te esfuerzas en reportar el fútbol venezolano y nada espero que sigas creciendo mucho en tu trabajo como periodista y nada siempre apoyando al fútbol venezolano agradecido por el tiempo un abrazo cuídate mucho nos vemos bueno un abrazo grande cuídate Mario gracias gracias